Bueno, antes de que empezó todo esto, bueno desde antes, desde el día 13 de marzo, he salido a pasear dos veces nada más ratos en los que apenas había gente, cuando ya estábamos en fase 2 creo que era y he salido otras dos veces a recados, una al psiquiatra y otra de ellas a correos porque me había llegado un paquete que no caía en el buzón y estaban abiertos solo en el horario de muzo entonces tenía que ir yo, que es más, esa fue la primera vez que salí de casa en casi tres meses y esta semana me toca salir varias veces, tres creo, así que había pensado hacer un pequeño vlog de vuelta o de, sí, de vuelta a la realidad y del inicio de esta nueva normalidad y esas cosas, que a lo mejor he sido por tan coño moreno pero yo que sé, por hacer un poquito de variedad en el canal no me ha dado tiempo a quitarme ni siquiera las ojeras pero bueno, entre las gafas y las mascarillas que no se me ve la puta cara se queda un poco pasada hoy he tenido que salir para ir a la psicóloga luego tengo que enviar uno de mis libros por correo que me lo han encargado firmado y tengo que hacer unos caritos porque dentro de no mucho es el cumple de Nana, que os he hablado varias veces de ella en el canal si no la conocéis os la voy a dejar en la caja de información, porque es un amor de niña y se va de vacaciones a Ferrol, entonces no la vamos a ver por su cumple hemos quedado con ella este fin de, en plan para aprovechar que, pues eso, que ahora mismo se puede uno desplazar y nos podemos ver aunque sea manteniendo la distancia social y aunque sea con las mascarillas y tal y también porque es la última vez que vamos a estar las tres amigas, Luna y yo, en Madrid antes de finales de agosto entonces un poco pues para vernos después de toda la pandemia porque además desde que yo estuve en el hospital no nos hemos visto y despedirnos, lo que no sabe es que pues le estamos preparando una fiesta de cumple sorpresa, con más amiguis así que luego tengo que ir a por papel de regalo y esas cosas para su regalito va bastante entrecortado el vídeo, o sea, va con muchos cortes el vídeo porque me cuesta hablar fluido, primero porque tengo asma segundo porque con el asma, la mascarilla, pues se nota más aunque yo estaría exímida de llevarla, prefiero llevarla por eso que no me quiero contagiar, aunque voy más incómoda y me fatigo un poco bueno, en un momento dado, en el que sea seguro me la quito, me tomo el ventolín y chico y también porque después de la neumonía mis pulmones se han quedado con una capacidad de puta mierda así que entre el calor, la mascarilla, ir andando, ir hablando, me puto hago por lo que si veis muchos cortes es por eso, es por eso así que nada, yo estoy casi llegando a la central de salud y el otro día tenía un control en la puerta para que la gente lleve mascarilla para que la gente se lavese las manos con gel y tal y eso, y luego me voy al resto de recados ni las nueve y media, siento por los momentos blanco nuclear que va a tener en el vídeo intentaré a ver si lo puedo arreglar en edición eso, que no sé ni las nueve y media y ya estoy sudando del calor que hace odio el puto veneno voy a haceros un vídeo de todas las razones por las que odio el calor es muy temprano, así que me he cursado solo con cuatro putas personas bueno, pues una de ellas, ya el típico tonto con la mascarilla por la papada, porque es que es mucho más importante fumarse tu piti que protegerte a ti y proteger a las demás, ¿sabes? y por esto no salgo de casa bueno, pues ya he salido de la psicóloga que me ve muy bien la psiquiatra el otro día también me veía muy bien yo me veo muy bien, así que todo chachi después de un año de evolución del episodio este depresivo, histímico, chamayo X oye, ni tan mal es más, en un par de semanas ya termino la medicación así que chachi tengo mucho calor, me ahogo mucho y ahora toca ir a correos a mandar el libro firmado que es una cosa que me hace mucha ilusión hacía un montón que no firmaba uno de mis libros y ya es que se me acaba olvidando cómo va esto y nada más a ver si termino prontito porque luego tengo un montón de trabajo en casa y tengo que cocinar y todas esas cosas del adulting el adulting es una mierda, chicos una puta mierda y antes terminé los recaos pero se me ha permitido terminar el vlog nada, ha sido proveos no había mucha gente me atendió una chica muy maja a la que le ha gustado mucho la cubierta de mi libro y se lo apuntaba a buscarlo en Amazon así que todo muy guay como podéis ver me he puesto cara de persona porque ahora voy a hacer el directo en Twitch bueno, ahora no en hora de pico pero he tenido un huequito entonces ya aprovecho y me arreglo un poco vivo en moño vivo constantemente en moño en cocoleta porque hace mucho calor o sea, demasiado y me tengo que cortar el pelo porque está destrozado y no sé yo cómo voy a sobrevivir si me lo tengo que cortar demasiado y no me da palmoño o sea, va a ser un drama todo eso y nada y también fui a por el a por lo que necesitaba para el regalito sorpresa de nada ahora voy a seguir trabajando he entregado una cosita que había que entregar esta semana voy a seguir con la entrega que tengo para la semana que viene y luego el directo de Twitch de todos los días y yo creo que no tendré mucho más que contaros que tengo calor que se me cansan las piernas cada vez que salgo a caminar por la falta de costumbre debería salir a caminar más pero con este calor es que es que hago me levanto a las 5 es que ni a las 5 de la mañana hace buena temperatura para salir a pasear o sea, es que esto es salvaje así que nada en principio hoy y mañana no tengo nada más que contaros y ya el viernes sí porque como digo no tengo pelu y me voy a quitar todas estas raíces toda la cuarentena con raíces madre así que nada ya os haré vídeo a ver si puedo hacer vídeo allí en la pelu de todo el proceso y todo lo que me hagan y a ver si lío a mi peluquera para que os explique un poquito lo que me hace y tal que sea un vídeo un poco diferente y nada más me voy a trabajar a seguir trabajando y luego a limpiar un poco la casa y luego ya si da tiempo descansar que dicen que es bonito pero yo ya no me acuerdo pues primera salida a la peluquera desde febrero me hace hasta ilusión quitarme la raíz he pedido un cabify porque bueno cuanto menos me exponga a metro y demás mejor porque en metros es una hora y pico así que he preferido cogerme un coche y además de mañana cojo tengo que coger metro y renfe pues cuanto menos mejor y nada a ver si luego puedo grabar esa peluquera que voy a enseñaros un poquito el procesillo y a ver que al final que me hago bueno pues ya estoy por aquí todas las medidas de seguridad o sea para yo lo hipocondriaca que soy la maravilla máxima y ya está Raquel aquí afanada en decolorarme todo el tochaco de raizaca que tengo que no vengo aquí desde febrero desde que antes de morirme y esas cosas así que nada me va a hacer algo chachi aparte del blazco ya luego os enseño hemos recoloreado el trozo de raíces ahora hay que dejar que decolore bien y luego vamos a lo que es la raíz raíz más cerca de la cabeza y el trozo que está más amarillo vale ya hemos hecho la deco y queda con este maravilloso color pollo hasta el matiz y ahora estamos con el paso 2 de la flex que es un producto lo voy a explicar fatal seguro pero vamos es como para devolver la lastigia al pelo y ayudar a que la fibra interna que tiene no se parta con este proceso de la deco es como que ayuda a regenerar el daño que le estamos haciendo con todo el proceso químico de la deco vale ahora un poquito de champú de este morado para matar la parte más rubia que habéis visto antes y luego toca ya el matiz y ya luego los colorichis que me quiera meter aquí vale pues hemos cortado un pulgo y ahora estamos con el matiz para quitar todo el rubiazo vale es que he salido tan emocionada de la peluquería con como ha quedado el color que se me había olvidado grabar el clip de ay pues mira se ha quedado el color y se va a salir la pelu y tal bueno pues aquí lo tenemos vale como veis me he pegado un tajo importante ahora soy María José taciturna vegetariana y animalista en serio el color me encanta el blanco ha quedado un color blanco pelado precioso el corte me gusta mucho y además necesitamos cortes en los últimos vídeos se ve que tengo el pelo super seco no es que estuviese estropeado o sea no estaba no estaban las puntas especialmente abiertas no estaba de esto que se pone chicloso pero estaba muy deshidratado y yo no estaba consiguiendo recuperar esa hidratación se me puso mal después del hospital y que a veces ha ido a peor y estoy muy contenta es como si llevase un filtro de instagram en el flequillo y me parece una fantasía ahora es solo ver que tal aguanta los lavados porque mi pelo es muy poroso y con tanta de copas es más poroso todavía y estoy muy feliz con el corte porque puedo llevar el pelo suelto sin morirme de calor porque la nuca está despejada mi peluquera tiene unas manos que son mágicas o no sé si las tiene aseguradas pero debería y nada porque me he comprado una plancha del pelo me he pillado una jeche de gold esta es de la edición especial de la campaña que hacen contra el cáncer de mama otra de las razones por las que tenía el pelo bastante achafado es que unos meses ahí atrás abusé bastante de planchas y tal para tener el pelo me estoy haciendo toda la sombra del mundo aquí mejor para tener el pelo chachi en vídeos y eso y pues me lo he acabado fastidiando más y eso no mola así que me he decidido por fin a comprarme unas planchas buenas me las han recomendado hasta el infinito mi peluquera es la que siempre me recomienda de todos modos seguir intentando no abusar de las planchas y cuando puedas secar el pelo al aire y que más o menos quede decente pues ya está pero para que si alguna vez pues me apetece hacerme ondas o me apetece dejarlo más pulido no joderme tanto el pelo porque la herramienta es mejor y he llegado un poquito más temprano de lo que esperaba así que voy a terminar de hacer los regalitos para el nano y a ver si consigo escribir las palabras de hoy para no perder la racha del nano o por lo menos escribir algo que raro mis gatos yendo a la arena me estoy grabando eso por lo menos escribir algo y que y no perder la racha de estar escribiendo todos los días aunque sea un poquito así que en principio yo no creo que grabe más y ya mañana ya sí que os grabaré pues iré por la mañana a trabajar con Lu y luego estaremos allí esperando a que llegue Nana para darle la sorpresa y a ver si puedo grabar en la cajita y me deja luego subirlo a Youtube pues al final los planes de esta tarde han cambiado un poco porque por temas familiares nuestra amiga Lu no va a poder estar así que como la fiesta sorpresa era en su casa y para nada solo vamos a estar nosotros dos no va a haber más gente y tal le hemos tenido que contar que le estábamos preparando una fiesta sorpresa para poder moverlo a casa de Abba que tiene un salón bastante grande donde podemos caber todas manteniendo la distancia social y que sea lo más seguro posible no nos da mucha penita porque Lu no va a poder estar y porque al final ya no es fiesta sorpresa pero bueno sigue siendo fiesta de cumple y espero que nos lo pasemos todas muy bien y que bueno es que si tenemos excusas para juntarnos otra vez y que podamos estar todas las amigas juntas que las excusas para verse siempre están bien y nada yo he aprovechado la mañana para trabajar y ahora el mediodía después de comer también en un ratito tengo que salir para casa de Abba toda la solana me apetece un montón lo de salir de casa no no me apetece estoy por mirar cuanto me cuesta un cabify pero bueno y nada a ver si luego puedo grabaros algún clip de la reunión de amigas y comparto con vosotros las amigas maravillosas que me ha dado la vida es la primera vez que cojo transporte público desde que empezó esto y lo primero yo ya no me acuerdo calcular tiempos ¿vale? ni me sé cuánto tardan en venir ni nada y segundo aunque no hay nadie voy a obviadísima pero obviadísima estoy intentando no tocar nada o sea no he tocado nada de nada el gel y toda la pesca llevo una mascarilla de repuesto pues si no se rompiese y eso por suerte todavía no me he confiado con nadie así que no he tenido todavía que cabrearme porque nadie lleve la mascarilla donde se salga del coño pero bueno muy agobiada lo bueno es que lo tengo que hacer todo es porque eso es línea directa y luego directa para casa otra vez y con suerte tampoco tendré que tocar nada y es que estaba hasta la puerta abierta y todo el abono no había salido de mi cartera desde antes de todo lo de la pandemia así que no le he apoyado mi lecto solo lo he acercado porque es con flex nos falta tocarlo y lo único que ha tocado es mi falda el asiento bueno como esto de los vlogs se me da mal porque soy muy cutre yo ya he llegado ya le he dado el salud a todas le he dado el regalo a Nana y luego me ha acabado de que tengo que grabar así que bueno por aquí tenemos a la futura cumpleañera que ya os he estado contando que la fiesta va a ser sorpresa pero la fiesta no se ha podido ser sorpresa y con su libro a luz Abba señor esposo de Abba y Miriam acá piccuncita tengo unos amigos muy guapos y no los puedo abrazar y por ahí hay comida y bebida y eso es la felicidad y 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